¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, 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 muy bien el día de hoy. Y pues, este, les quiero dar la bienvenida a todas las nuevas suscriptoras. Muchísimas gracias por seguirme y, este, y suscribirse a mi canal. Este, también tengo página de Instagram y de Facebook por si quieren visitarme por allá. Ya subo muchas cositas suaves, fotos, así, cosas que se me ocurren y luego les comparto. Así que si quieren pasar por allá, estaría genial. Y bueno, el video del día de hoy es haciendo un glitter mix. ¿A quién no les gusta los glitter mix? Así como para darnos ideitas, este, y a lo mejor nos gusta y pues nosotros lo podemos hacer en casita con los glitters que tengamos. O sea que casi la mayoría de los glitters que usamos, pues los tenemos porque son, ya sea de, de, los conseguimos en Michaels o a veces también en la tienda de Ross y esas tiendas así de ropa a veces tienen, este, glitters, ¿verdad? Ahí perdidos, pero a veces encontramos. Y pues también, este, podemos, este, usar glitters de maquillaje, ya que esos, este, también los podemos usar para hacer las uñas. Estar usando. Así es que, empecemos. Bueno. Estar usando. Así es que, empecemos. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video